Ahí está Close up ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has escrito? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dímelo, mi amorcito Si no puedes llamarme ¿Por qué no escribes una cartita Con cuatro letras? Dí por favor Que es un recuerdo de aquel amor Si no puedes llamarme ¿Por qué no escribes una cartita Con cuatro letras? Dí por favor Que es un recuerdo de aquel amor No me llaman No me escriben Ni me nombran Poco a poco Ya se olvidaron de mí En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón No me llaman No me escriben Ni me nombran Poco a poco Ya se olvidaron de mí En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Y la quiero Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón ¡Muyela! 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 Escuchen una banda Que quiero que esté grabada Señora Ajá Se está grabando Habla Se está grabando Esgrávame esto Yo creo que en el favor En cualquier canción Que yo grabe o cante Que sea de la manera Que lo haga Naturalmente No quiero que me la modifiquen Ni quiero que me la ¿Quién te la copien? Que me la copien Exactamente Ni que me la modifiquen Como la canto La canto Amigo Alfonso Alfonso Y con mucho cariño Y mucho respeto Para ti Para tu familia Y tu persona ¿Y para su señora Que está al lado? Bueno Puede ser ¡Dile la barrigo! 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 Para mi señora Con mucho cariño Claro que sí